Hola, bienvenidos a Ser Humano. Podemos hacerlo diferente en cuanto a la política y a medio ambiente y a qué nos referimos. Estamos viendo un deterioro en el sistema de partidos políticos y también una destrucción de nuestros recursos naturales. Tenemos la opción que quizás hemos hecho eso durante mucho tiempo de quedarnos cruzados de brazos, lamentarnos, quejarnos y no hacer nada. Y si lo hacemos diferente, de manera diferente, si somos proactivos, si participamos, si nos involucramos. Precisamente sobre esto vamos a hablar en el día de hoy en Ser Humano. Vamos a recibir a representantes de una organización que se llama Buceo Ecológico para ver cuál es la situación de nuestros arrecifes de coral, sobre todo en Bané. Ustedes saben que hace unos días se celebró una importantísima reunión, la cuarta reunión de los pequeños estados insulares en desarrollo, ya que nosotros, aunque prácticamente no colaboramos con la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo, somos de los más impactados por los efectos del cambio climático. ¿Qué está pasando con nuestros corales? Hablaremos de eso. Y en términos de política, ¿qué pasó en el proceso electoral que recién finalizó? ¿O a ese nivel altísimo de abstención? ¿Está la población cansada ya, decepcionada? Candidatos buenísimos que prometían ser excelentes diputados o senadores o diputadas y quedaron fuera. Sin embargo, lograron ganar, quizás por todo lo que invirtieron en la campaña, candidatos que son afectados, candidatos que están relacionados con lo ilícito. Y hoy vamos a recibir a Minuta Várez Mirabal. Ella es la presidenta de la Organización Política Opción Democrática, que se ha encargado de impulsar lo que ellos llaman la nueva política y nuevos liderazgos jóvenes comprometidos con el servicio. Espero que disfruten el programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.